¡Buenas noches, gente! Hola, ¿qué tal? Soy Nikro, y hoy os traigo una noticia bastante importante. Hay nuevo parche. Estamos en la página web oficial de Diablo 3 Reaper of Souls, y tenemos avance del parche 2.6.4 en el ritmo público de pruebas. Hace una horita que se ha publicado, y bueno, a modo de resumen del parche os diría que disfrutad muchísimo de todas las builds que estéis jugando ahora mismo, porque no las vais a volver a tocar. Me explico. Este parche es puro power creep, pero a niveles absurdos. Vamos a flipar. Hay habilidades que se multiplican hasta por 62 su daño. Vamos a flipar en colores. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Este nuevo parche lo vamos a tener en el ritmo público de pruebas solo durante una semana. Va a empezar el miércoles 21. Os voy a repasar. Fijaos que tenemos una nota de parche bastante larga. Os voy a repasar todos los apartados que me han parecido importantes, y vamos a ver los números, porque cambian un montón de sets y de habilidades. Bien, como os digo, el parche va a ser lanzado en el reino público de pruebas. Lo vamos a tener disponible a partir del día 21 de noviembre, y va a ser para la temporada 16. Que por cierto, también han avisado de la temática de la temporada 16. Solo va a estar una semana. Así que todo lo que queráis probar, si queréis, coged el launcher, lo tenéis aquí, os vais a la sección de Diablo, y aquí pone, o va a poner, reino público de pruebas, y le dais cuando os aparezca la opción, que tendrá que estar a punto de aparecer. Cuando aparezca, lo que tenéis que hacer es instalarlo. ¿Vale? RPP, le dais, le dais instalar y lo instaláis. Y punto. Ahora fijaos que aquí está la versión 2.6.1, pues cuando esté el RPP, ahí estaréis en la 2.6.4. Instaladla cuando podáis, porque a partir del miércoles lo jugamos. Lo normal es que la instalación pese lo mismo que el juego base. Bien. Habrá dos beneficios que vamos a tener activos durante todo el RPP. El primer beneficio es aumento del Magic Find, y el segundo es la duplicación de las Skirlas. Hasta ahora cuando se han metido estos dos bufos, el de aumento de la aparición de objetos era un 2000% de hallazgo mágico adicional, y la duplicación de Skirlas no tiene mucho más. Entonces, cada falla T13 que hagamos nos puede dar 600 Skirlas, y el hallazgo de objetos mágicos, cuando abrimos un cofre caen tres legendarios. Cuando matamos una falla podemos salir tres veces a limpiar. El spawn, la idea de esta aparición tan bruta, que solo va a estar en el reino público de pruebas, es multiplicar por 20 la velocidad a la que se farmea, que una hora vuestra aquí sea la equivalente a 20 fuera, para que podáis probar todo el contenido en mucho menos tiempo. Entonces, todos los ítems que hayan cambiado, los vamos a poder volver a farmear muy deprisa. Bien, debéis dejar vuestros comentarios en el foro y los informes de errores. Esto es una cosa que están pidiendo, como solo lo vamos a tener abierto durante una semana, y van a ser muchas, para que os hagáis una idea, normalmente el reino público de pruebas suele durar cerca de dos meses, y esta vez lo van a meter una semana, y es para un parche que quieren meter dentro de un mes. La temporada 15 termina el 16 de diciembre, así que tienen un mes pelado para esto. Bueno, pues lo que están pidiendo es que le echemos una mano, que nos metamos en los foros, tendréis un montón de links puestos, y que con eso comentemos, tanto los errores como los informes de errores, como los comentarios. Me ha parecido bien, me ha parecido mal, o me he encontrado con este bug, o lo que sea. Es una respuesta que acaban de hacer, creo yo, a lo que ha pasado en la BlizzCon, esto lo iremos hablando en los comentarios, pero bueno. Objetivos del RPP, llegar lo más lejos posible en fallas superiores, tanto en el juego en temporada como en convencional, como en no temporada, y experimentar con diferentes combinaciones de conjuntos de clases, gracias al beneficio de la temporada de la grandeza. Bien, esto es el beneficio de la temporada de la grandeza, lo veremos ahora. Pero ya veis que su duda es, ¿qué pasa si me tiras en falla superior, arriba, todo lo alto que puedas, y qué pasa si me utilizas el buffo que os he echado? Ahora veréis el buffo, que está bastante bien. ¿Consejos para usarlo? Para dedicarle tiempo al RPP. Pues teniendo en cuenta que el RPP es muy durito, o sea, es muy cortito, centraos en una cosa. Si soléis jugar monje, jugad monje. Si soléis jugar Demon Hunter, jugad Demon Hunter. Que no os disperséis demasiado pronto un poquito de cada uno, sino que en la medida de lo posible os centréis en algo y leéis mucha caña. Y luego que tratemos de forzar los errores, que tratemos de apretar y de forzar por aquí y por allá, que abusemos de todos los bugs y exploits que encontremos, pero que los notifiquemos. Porque la idea es que encontremos todos esos errores para que cuando se haga el parche de forma oficial, que todo eso sea corregido. Esto, ya sabéis que esto son las intenciones de la compañía. Luego a la hora de la verdad, poca gente se mete a los foros a postear, pero quien lo haga, pues bien. Notas del parche. El parche ha sido publicado hace un momento y dice así. A nivel general, ¿vale? Ya tenéis por aquí todos los links para ir comentando y demás. A nivel general, filosofía. Para este parche queremos incluir algunas mejoras prácticas que habéis demandado a menudo y que se centran en celebrar e indicar mejor la aparición de primigenios, ¿vale? Tenemos cambio a la aparición de primigenios. Punto uno. El alijo, o sea, el armario de armería tiene cinco pestañas más. Hasta ahora tenía cinco, ahora va a tener diez. Bien, ya podemos guardarnos más recetas. Punto dos. Ahora las piedras de falla superior las vamos a tener en el sistema de materiales. Se acabó guardar las piedras de falla superior en el inventario. Ahora las vamos a tener con los materiales en ese inventario virtual. Lo siguiente es que las piedras de falla superior se van a trasladar automáticamente, tanto las que llevemos encima como las que tengamos guardadas, van a ir directamente a ese sistema. Se teletransportan ahí. Guay. Lo siguiente es que cuando caiga un primigenio se va a marcar con un haz rojo cuando aparezcan. En vez de salir el típico haz naranja y hasta que no lo identifican no sabes si eso no es, cuando estés jugando y veas el ítem en el suelo sabrás si es un primigenio o no. Pasa mucho, sobre todo a la gente que juega bastante, que a veces ni coge los legendarios del suelo o los destruyen sin mirar. Y cuando lo has destruido dices ¡Uy, vaya, era un primigenio! Bueno, pues para evitar esto se va a hacer que los primigenios al caer tengan un haz rojo, que sean diferentes. También va a hacer que los primigenios se indiquen con un pentagrama rojo en el minimapa. Tú cuando te cae un... Cuando tienes puesto el modo de... El modo de nada. Cuando tienes puesto el juego, cuando te cae un primigenio, o sea, un ítem legendario, si es normal te sale una estrella, si es de ese te sale una especie de asterisco, bueno, pues ahora los primigenios será un pentagrama rojo. Y ahora los legendarios primigenios tienen iconos con el borde rojo y fondo azul. Perdón, y fondo actualizado. Vale. Dicho eso, avanzamos. Falla superior. Hasta ahora, dentro de la falla superior podías cambiarte los puntos Paragon. Con esto se hacía una trampa que consistía... Trampa que la haces tú o que la haces con programas de terceros, da igual. El caso es que lo que se hacía era que yo, por ejemplo, si entraba en falla superior del grupo y yo era el matavoses, yo durante toda la falla ya había puesto los puntos en vitalidad. Y yo tenía 3 millones de vida. Y yo me iba moviendo por la falla y daba en lo que podía. Cuando llegaba el boss, me cambiaba todos los puntos, me los ponía a daño y entonces mataba al boss. Vale, para evitar esto se va a bloquear el Paragon durante la falla. Hasta ahora se bloqueaba el cambio de equipo. Ahora lo que vamos a bloquear también va a ser el cambio de Paragon. En las primeras temporadas se permitía hacer cambios de equipo dentro de la falla y se aprovechaba eso. Luego lo bloquearon para que siempre tuvieras que jugar con el mismo equipo y ahora van a bloquear para que siempre tuvieras que jugar con el mismo Paragon. Lo veo lógico. Y otros cambios que van a hacer para que eso no afecte es que vas a poder meterte en fallas cuando te metas en fallas superiores públicas te vas a poder meter en fallas donde, o sea, en grupos donde la falla ya está empezada para que te dé tiempo a gestionarte el equipo o lo que sea pero eso no va a incidir en aumentar la dificultad de quien está dentro. No les va a afectar a la dificultad dentro de eso. ¿Vale? Ya no es posible cambiar los puntos de Leyenda mientras estás en una falla superior. Los jugadores pueden ser asignados a partidas públicas que tengan una falla superior abierta. Los jugadores que se unan no lograrán, no podrán entrar en la falla activa pero los jugadores que estén en la falla activa no notarán incremento de la dificultad. Bien. Seguimos. Temporada 16. La temática de la temporada 16. La temporada 16 no va a ser una 2x1. Ya sabéis que hasta ahora hemos tenido doble de alijos, doble de goblins. Esta va a ser la temporada de la grandeza. ¿Qué significa eso? Que todos vamos a llevar de base el efecto del anillo de grandeza real. Para quien no lo conozca el anillo de grandeza real es un anillo que lo que hace es que te reduce en uno el número de ítems necesarios para que funcione en set. Pues ahora en esta temporada digamos que todos los sets del juego van a funcionar con 5 piezas. El conjunto 3 para el conjunto 2 no afecta pero para el conjunto 4 con 3 piezas lo vamos a tener y para el conjunto 6 con 5 piezas lo vamos a tener. Esto va a dar lugar a un nuevo meta. Acaban de convertirnos todos los conjuntos de set y todos los bonos de conjunto de set en conjuntos de 5 piezas. Hemos ganado una pieza más y hemos ganado un anillo más. Así que gente esto es un cambio al meta total y absoluto. Cambios o cosas importantes a nombrar sobre este detalle. El beneficio no se acumula con otro grandeza real es decir el grandeza real directamente es como si esta temporada desapareciera del juego no te puedes poner un segundo grandeza real en el alijo o en el cubo de canaí y entonces llevar 4 piezas eso no es viable y además este beneficio solo se va a aplicar a la temporada. En no temporada no lo vamos a tener. Esto es una cosa en las primeras temporadas se hacía todo contenido nuevo que metían afectaba temporada y no temporada pues en este caso si quieres probar a jugar sin grandeza real solo lo vas a poder hacer en temporada. Es una forma de fomentar que los que jugamos en no temporada tengamos algún tipo de aliciente para probar la temporada. Luego esto también me ha parecido interesante. Al completar una falla superior de nivel 70 en solitario por primera vez que es cuando desbloqueas el drop de primigenios si o si el guardián de la falla soltará un legendario primigenio garantizado. El 100% de las veces que superes una 70 por primera vez que luego veo a la gente que está farmeando 70 diciendo pues a mi no me caen no, solo la primera vez os va a caer el 100% de las veces un primigenio. Para que no lo haya probado en el modo historia se metió que cuando tú te pasabas por primera vez a diablo te atropeaba siempre un legendario y al principio como era muy raro farmeábamos modos historia. Bueno, pues esto es lo mismo pero en versión primigenio. Ahora viene lo tocho viene el power creep para que no conozca el término power creep significa aumentar los números no sé cuál es la traducción literal me da igual la cosa es que donde ponía un 2 ahora va a poner un 10 donde ponía un 10 ahora va a poner un 100 eso es lo que han vuelto a hacer han vuelto a coger todos los sets del juego no han metido ni un solo ítem nuevo no han cambiado ni una sola mecánica se han limitado a coger los números y subirlos mucho. Filosofía vamos a darle otro repaso a todos los conjuntos de clase para mejorar la diversidad de clases y conjuntos en las fallas superiores de alto nivel este es su objetivo que en GRs que en fallas superiores podamos utilizar más cosas que no solo sea mago monje necromante y bárbaro sino que haya más variedad tened en cuenta que estos valores no son definitivos y que prevemos que se produzcan algunos cambios durante el periodo de RPP lo que suele pasar en estas cosas es que se le va la mano con alguno y en el RPP detectamos que hay algo que está absurdamente roto y solo se juega eso bueno pues de todo lo que vamos a ver aquí es posible que luego se recalibre algo bien comenzamos legado de pesadillas legado de pesadillas para quien no lo conozca son dos anillos huestres lamentaciones y letanielos impávidos que cuando te los equipas te dan actualmente un 100% más de daño por cada ítem ancestral que tú tengas equipado pues ya no va a ser un 100 ahora va a ser un 500 teniendo en cuenta que tenemos seamos amigos porque no te conviene ser mi enemigo que asco le tengo bueno eso ha sido la alerta de overpower entonces si hasta ahora teníamos con 13 ítems 1.300 al tener un 500 estamos hablando de que el multiplicador base va a ser de 6.500 vamos a poder llevar cualquier cosa random que se nos ocurra con un multiplicador base de 6.500 ¿qué beneficio tenía esto? esto tenía el beneficio de que te permitía ponerte hasta un 140% más de daño elemental que eso siempre se agradece porque te está duplicando el daño y cosas por el estilo bueno va a ser que mecánicas como podía ser el monje de patada de L.O.N o algún el médico brujo de espíritus hay varias mecánicas que se dieron por pérdidas porque el multiplicador era de 1.300 donde el de un set normal era de 7.000 pues ahora el multiplicador va a ser de 6.500 va a seguir estando muy por detrás de lo demás pero lo va a hacer trabajar tanto en tormento 13 como en fallas hasta nivel 90 100 100 y pico así que bien vamos a pasar al bárbaro o sea fijaos en los números legado de Raekor Raekor el conjunto 6 lo que hace ahora mismo es que te da un 2.800% por cada carga tú cargas con Raekor y te aplica una carga de 2.800 cuando acumulas cuando tiras una habilidad consumidora te gasta hasta 5 cargas es decir podríamos llegar a hacer en este caso actualmente tenemos un 2.800 por 5 podemos llegar a hacer un 14.000% de daño de arma ¿sí? pues ahora lo que hace es que cada carga es un 7.000% así que podemos llegar a hacer con cada carga un 35.000 he dicho que ahora mismo es hasta un 14.000 aquí podemos meter un 35.000 creo que está en una 128 o así pues echad cuenta si acabamos de multiplicar por casi por 3 el daño Rey inmortal está en un 1.500 y va a pasar a un 4.000 diréis bueno no es tanto solo es un por 2 casi un por 3 a una habil que ahora mismo está en 121 ¿vale? tenerlo en cuenta que es una subida tocha L.O.N o sea creo que el Rey inmortal con J va a tirar bastante bien es una mecánica muy sencilla así que lo veo bien Set de la Tierra de 5.600 a 20.000 ¿vale? está en 117 me parece de 5.600 a 20.000 por 4 a todo su daño ahora mismo hasta ahora es lo más bestia que hemos visto y luego paramos que ahora mismo lo que hace es que te hace que el torbellino meta un 3.000% lo pasamos a 10.000 paramos ahora mismo solo se está usando en fallas superiores como support no se usa como DPS y cuando intentas hacer fallas en solidario no lo sueles usar como DPS porque es extremadamente blanda le cuesta muchísimo sobrevivir no tiene herramientas para reducirse el daño en su frío imaginaos que con esto le pudiéramos meter esas herramientas o sea va a tener un daño que la va a hacer perfectamente de valida no solo para T13 que por cierto paramos en T13 debe ser de las más rápidas del juego con mucha diferencia si fuera capaz de matar y con esto lo va a ser sino que además en falla superior en solitario va a ser una bestia pero es un por 3 y pico al daño ¿vale? de momento el buffo más bestia que se lleva el bárbaro se lleva el set de la tierra a mi me viene al pelo tengo el arma primigenia me encanta el set vale pasamos al cruzado fijaos en un pequeño matiz al cruzado solo le tocan 3 sets invocador Roland y Luz a Khan no a Khan se va a quedar exactamente como está es por lo que os he dicho jugad y disfrutad las cosas que estáis jugando porque no las vais a volver a tocar en mucho tiempo no va a ser atractivo jugar a Khan teniendo en cuenta lo que nos va a ofrecer esto y eso que a Khan está en 130 pero fijaos invocador pasamos de tener por cada buffo de espinas en vez de un 140 un 350 donde un 350 por carga teniendo en cuenta que podemos llevar muchísimas cargas se nos está duplicando el daño 2,2 o cosas así pero es una build de cargas quiero decir si llegas a acumular 50 o 100 cargas estamos hablando de una barbaridad de daño vamos a suponer que te juntas con 50 cargas actualmente te pondrías con un 7000% de daño vale pues con este buffo estamos hablando de que serían 17500 es un 2 y pico es mucha subida pero es que encima del conjunto 6 pasamos de que el primer objetivo al que golpeamos recibe un 5400 a un 15000 es un x3 al daño bueno pues vamos a tener una build que si ahora mismo en solitario se llegaba a hacer una 105 110 seguramente la podamos subir hasta 120 130 con el buffo extra de que como las build de espinas son tremendamente duras solo te las tienes que hacer tanque esto en hardcore seguramente reaparezca y reaparezca muy fuerte Roland se ha aumentado el conjunto de 4 piezas de un 3300 a un 13000 el conjunto de 4 piezas lo que nos daba era un incremento de ataque barrido golpe de escudo vale por 4 al daño está muy bien y luego encima el conjunto 6 lo que nos daba velocidad de ataque y reducía el daño sufrido el daño sufrido se queda igual sigue siendo un 60% pero la velocidad de ataque en vez de ser un 50 por carga 5 veces que es un 275 es 75 por carga vale sigue siendo 5 por 75 vamos a tener un 375% de velocidad de ataque esta build siempre se ponía en el máximo de velocidad de ataque esta build con un equipo mediocre se solía poner porque además llevas un mangual que es un arma de dos manos a una mano se solía poner en torno a 12 millones o así de daño cuando estabas pegando bueno pues estamos hablando que con un equipo decente podemos llevar una build que estando funcionando se puede poner en 20 o 30 millones de DPS fácil sin llevar potenciadora de dolor me parece impresionante y el buscador de luz para quien no conozca el buscador de luz este es un set que siempre se ha llamado el hammerding porque era un set que tú lo que hacías era que te tirabas en una zona y empezabas a soltar martillitos este fue el god tier hasta que apareció el 2.6.1 bueno pues ahora lo que vamos a hacer es que cada martillo en lugar de meter un 2000% mete un 12.000 un 12.000 es un por 6 al daño el set que ya en su momento estuvo roto y solo se jugaba a este acaban de volver a ponerlo roto y que solo se juegue a este un por 6 al daño a un set que es el segundo ahora mismo en potencia es el segundo más potente que tiene este juego o sea este cruzado bueno cuando el martillo golpea te reduce cds cuando estás golpeando te reduce daño y luego aumentas el daño de la espada y del martillo del martillo un 12.000 le ponías vida por los le ponías de todo y lo que hacías era que llenabas el mapa de martillos y te movías llenabas el mapa de martillos y te movías bueno pues ahora esos martillos van a hacer tantísimo daño que Hammerdin va a ser seguro al 99% el nuevo top 1 de la tabla de cruzado pero además muy por encima donde está ahora mismo muy por encima la idea creo que es igualar con lo que hay ahora mismo y que haya diversidad bueno esto se verá puede pasar que cuando este RPP lo probemos que veamos de pronto que la siguiente vez que nos lo abran porque yo creo que van a abrir el RPP una vez más estos números cambien ya sea para que algunos los aflojen un poco porque se han pasado bufándolos o incluso los suban imaginaos que ahora con estos cambios sigue sin tocar nadie invocador y les da por tocar solo el buscador de luz bueno pues en ese caso si eso pasara lo que vamos a hacer va a ser que en el próximo parche aparecerá más bufado invocador y un poco más suave el buscador de luz cazador de demonios cazador de demonios se lo han tocado todo no hay ningún set que destaque especialmente así que se los han tocado todos tenemos que marauder pasamos de un 3000 a un 12000 en daño vale tened en cuenta que esto es por cada centinela llevamos 5 centinelas actualmente teníamos con esos 5 centinelas un 15000% de daño pues ahora lo que vamos a tener va a ser un 60.000 4 veces más daño 60.000 con los 5 centinelas esto va a hacer que este bicho en fallas superiores que ahora mismo ya está en el top 1 se vuelva una bestia pero es que es mejor es mejor ahora lo veréis esencia profana pasamos de un 100 a un 350 normalmente esencia profana por cada punto de disciplina nos estaba dando un 100% de daño se suele jugar con 90 puntos se puede llegar a 1200 o sea se puede llegar a 120 pero solemos jugar con 90 puntos vale entonces ahora mismo lo que tenemos en ese set suele ser en torno a a 9000% de daño que era un multiplicador que estaba dentro de lo normal vale pues ahora con esto vamos a tener con esos mismos 90 puntos en lugar de 9000 un 31.500 casi un por 5 al daño pero es que si empezamos a jugarlo con los 120 puntos que se puede por 350 es un 42.000% de daño el set ahora mismo está en 9000 lo podemos poner hasta en 42.000 no sé si alguien se está enterando de lo que estoy diciendo hasta ahora no valía la pena ponerse una unidad un Jordan perdón que el Jordan te da 10 puntos de disciplina porque era un 1000% de daño mientras que el foco y sujeción te estaba duplicando el daño bueno pues a lo mejor empieza a valer la pena porque estamos hablando que ese 10% es un 3500% ponerse un Jordan va a aumentar tu daño un 3500% es una burrada me parece un buffo que no solo va a hacer que en T13 que ya es la God Tier vuele sino que en GR que también ha estado la primera en 123 o 124 o 128 pues que vuele más todavía vale Natalia pasamos de un 3500 a todo a un 14000 a todo y aquí es donde digo que creo que tenemos un problema vale actualmente lo que se estaba haciendo era que tú te ponías el buffo te ponías el 6 de Natalia y el 4 de Marauder y lo que pasaba era que en Natalia te estaba buffando a los centinelas los centinelas hacen un 400% de tu daño pero ese 400% va a estar buffado por este 14000 vale más los multiplicadores que ya lleva acabamos de meterle un buffo al Natalia Marauder de 1x4 el daño 1x4 el daño este buffo no le va a afectar vale porque esto el que mete el daño por cada centinela te lo hace a ti los centinelas van a seguir metiendo exactamente lo mismo en Marauder pero sin embargo en Natalia van a meter por 4 veces más si es una build que ya está fortísima que va a pasar va a molar vamos a poder usar por fin yo creo que lo han hecho con esta intención si no no le dio mucho sentido de que por fin podamos usar los centinelas con flecha elemental que es la mejor mecánica del juego todo el mundo sabe o con chakram la miseria guay vale pasamos a sombras sombras como sabéis es un set al que no le tengo mucho aprecio porque me parece que da muy buenos resultados con muy poquita habilidad es un set con unos multiplicadores de daño muy altos y que funciona muy bien con este han sido más tolerantes este lo que ha hecho ha sido que el bonus de daño de conjunto 6 pasa de un 5000 a un 75000 le ufa muy poquito el daño solo por 1,5 pero le meten un por 5 al daño base el daño base lo que hace es que incrementa todo tu daño si llevas un arma cuerpo a cuerpo es decir el de lanzar las dagas te lo ponía con 1200% más de daño ahora son 6000 esto va a hacer que realmente a niveles prácticos vas a tener de forma general un por 5 al daño y encima el bicho que le metas vas a tener en vez de un por 5 un por 7,5 es un multiplicador muy bestia visto así además pensar que estáis lanzando los cuchillos por 3 entonces acabáis de sumar si hasta ahora era un por 15 teniendo en cuenta le daban 3 cuchillazos ahora tenemos un por 21 es bastante se nota la diferencia incluso más un 22,23 bueno sombras es uno de esos sets que siempre ha sido muy fácil de jugar no sé si va a ser porque el multiplicador es un por 5 no sé si va a ser tan 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 viable como para que sea algo tier teniendo en cuenta lo fuerte que va a estar marauder o lo fuerte que va a estar natalia pero yo creo que va a molar bastante aún así en T13 por su mecánica sigo pensando que esencia profana va a ser el único que aparezca porque esta no solo va a tener un daño que lo flipa sino que es que se lo van a subir más todavía monje en monje me ha extrañado una cosa yo pensaba que el monje el sunguku está demasiado fuerte pensé que el sunguku no lo tocarían pensé que sería de esos que eliminarían de la lista y no esta aquí va a ser un 1000% por carga o un 1500 donde ahora mismo tiene con todas las cargas un 10.000% de daño va a pasar a tener un 15.000 es un hábil que está ahora mismo en 123 o 124 pues le acaban de meter un buffo bastante decente entonces no sé pensé que no lo tocarían esto va a hacer que el T13 sea muy bruto muy bruto pero además va a hacer que sunguku patada vuelva a aparecer sunguku patada siempre ha sido viable el problema que tenía era el radio de acción bueno creo que aquí puede molar bastante pero también puede aparecer con este nuevo multiplicador una de las mecánicas que se puede volver viable es el viento huracanado o algo así se llama uno que vas moviéndote con la vara moviéndote muy de prisa y tal cual atropella esas cosas se mueren con este nuevo multiplicador puede ser que trabaje luego Uliana de un 2100 a un 9000 conjunto de 6 piezas aumenta el daño de palma explosiva un 2100 y hace que el golpe de la palma explosiva nosotros teníamos 7 golpes que los convertíamos en 14 cuando usábamos la cabeza de león que los duplicaba ahora vamos a tener o sea hacedos una idea de lo siguiente son este calculamos la última vez que el buff era por 28 son 14 golpes por 2100 ahora lo que vamos a tener en lugar de 14 golpes por 2100 que era 14 por 2100 nos estaba dando un daño de 29400 que era muy alto ahora tenemos 14 golpes por 9000 así que nuestro daño ahora va a ser un 126.000% de daño de arma con un solo golpe espectagonal a eso hay que tener en cuenta que cada golpe aplica un 777 adicional cada golpe cuando detona coge un multiplicador que ya era de 6300 que es el de la palma le aplica el acturrash que le mete otro 500 y encima hay que meterle otro 750 o sea yo creo que este va a ser el nuevo tier porque los números son ridículamente altos el único problema que tiene este es que es puro daño de área entonces cuando tengamos un single target quizá nos cueste un poquito más pero esto para limpiar las fallas yo creo que este va a ser el nuevo o podría ser el nuevo personaje de meta de 4 jugadores los números son ridículamente altos pero ridículamente altos son brutales 126.000% de daño ahora si nos vamos a Ina Ina lo que ha hecho ha sido meter un 0 más ahora mismo tenemos que podemos llevar con el conjunto 6 para que no lo sepa lo que hace es que incrementa el daño por cada aliado místico que llevemos con las botas más burdas podemos tener hasta 10 aliados así que si era te bufaba 150 por aliado se quedaba en 1500 muy por debajo del resto de sets bueno pues ahora en vez de ser 1500 con los 10 es 1500 con 1 así que con 10 se convierte en 15.000 parece una cosa bastante evidente acabamos de meterle un por 10 al daño de Ina era una build que no se veía en falla superior en solitario nunca porque la mecánica que tiene en solitario que es de palma es muy complicada esto va a hacer que ahora podemos jugar Ina con ola de luz podemos jugar Ina con mil cosas Ina lo que tiene bueno es que es muy tanque le acaban de meter daño va a ser viable en 100 plus seguro y por último tenemos el 1000 tormentas 1000 tormentas pasó a no molar nada pasó a ser basurilla por el hecho de que el multiplicador que le metieron a los puños de Shenlong era malísimo era malísimo pasó de 1,5 a 2 o sea era absurdo bueno pues ahora lo que han hecho ha sido que el propio conjunto lo que hace es que a las generadoras cuando tú llevas un conjunto 2 te incrementa el daño un... te da un 100% más de año ahora va a ser un 400 ahora cualquier build que llevemos de generadoras de monje sea con este set o sea con cualquier otro porque también hay un Ina Shenlong y cosas así debería llevar un conjunto 2 de esto porque multiplica por 4 el daño luego el conjunto 6 lo que hace es que debufa dos cosas un 13.000% el daño de la embestida y un 1.300 el daño de las generadoras ya no ahora es un 60.000 el daño de la embestida y un 6.000 el daño de las generadoras vale es un por 5 más o menos a las generadoras así que Ina Shenlong va a volver o sea Mil Tormenta Shenlong va a volver a ser viable pero a mí esto es lo que me ha dado mucha alegría leer y diréis por qué existió hace algún tiempo una build llamada Jumper Monk el Jumper Monk era una build que se dedicaba a saltar todo el rato de una forma absurda tenía muy poquito gasto de recursos y saltaba sin parar esa build era viable hasta Tormento 10 porque lo que hacía era que cuando mataba un elite cogía oro y con ese oro se volvió inmortal y era súper rápida no había nada tan rápido como ella se dejó de jugar porque en Tormento 13 no mataba no le daban los números acabamos de meter un por 5 al daño en la embestida es hora de desempolvar el Jumper Monk va a ser seguramente la primera que yo pruebe en Tormento 13 porque tengo unas ganas locas de cruzarme los mapas como si saltando o sea ahora ya no se va a tratar de matar a los bichos del mapa se va a tratar a que la entrada está aquí la salida está aquí a ver cómo de rápido llego y por el camino todo se va a morir 100% creo que el Jumper Monk va a revivir y va a molar pasamos al Nigromante a tomar viento al Nigromante creo que esto no va a ser suficiente para parar los Speed Rats pero seguramente cambie esto es clarísimamente una forma de decir los Speed Rats a tomar por culo por favor pasta de Speed Rats para que no sepa lo que es un Speed Rats consiste en cerrar una falla 105-110 tan rápido como te sea posible en 2-3-4 minutos para ganar experiencia y con los números actuales se podía hacer bueno a tomar viento al Nigromante lo único que han tocado ha sido otra hole que es el set de sangre que pasa un 3300% más de año un 3800 ¿por qué un cambio tan sucil? porque el multiplicador de año era igual de potente que el de Pestinencia que es la gotilla actual solo querían que pues en vez de usar Pestinencia utilices Trahugle así que le vamos a dar ventaja a Trahugle estaban en igualdad de condiciones ahora esto tiene un 500% más de año nada más ningún otro set se ha tocado van a seguir exactamente como están ahora podéis seguir haciendo Speed Rats con esto en 110-105 ¿qué pasa? que seguramente con cualquier otra cosa y la mitad de equipo podéis hacer el mismo nivel ahora a lo mejor con los multiplicadores que tenemos con 3 Demon Hunter con Esencia Porfana o alguna cosa así seamos capaces de hacer lo mismo pero más cómodos ¿vale? Nicromante me ha encantado tu apogeo has tenido un año y pico de estar aquí presente pero ya pues adiós Médico Brujo el Médico Brujo se les ha ido totalmente de las manos pasamos a Arachir Arachir para quien no lo sepa fue el Matafayas al principio bueno al principio en la temporada 8 o 9 porque tenía el conjunto de Arachir con Murciélagos que metieron multiplicadores muy brutos vale aquí solo le vamos a meter un por 2 al daño pero es una habil que ya estaba en 130 o 130 y pico de como Matafayas del grupo no se jugaba por el lag provoca muchísimo lag entonces ahora los números lo van a volver a hacer más competente que lo que es ahora mismo el Fénix Meteorito el único problema va a seguir siendo el lag entonces si este no se juega es solo única y exclusivamente por el lag bien Colmillo Infernal Colmillo Infernal ahora mismo lo que hace es que el conjunto 2 mete un 1500% de daño de debufo les deja una quemadura y el conjunto 4 hace que tus pets metan un 4400 bueno pues le doblamos el daño vamos a tener pets en 9000 y vamos a tener pets o sea el debufo en 3000 el debufo no pesa demasiado realmente se nota en los niveles bajos pero esto si se nota en huevo esto va a hacer que nuestros trogloditas superen una 100 cómodos va a seguir sin ser gottier porque ya veréis lo que le han hecho a Jade pero está bastante bien voy a saltar un momento a Zunimasa es que Jade lo quiero dejar para después aunque lo estáis viendo me da igual a Zunimasa le han hecho un por 3 al daño de 5500 a 15000 Zunimasa el problema que tiene y eso no lo han cambiado es que el multiplicador de daño solo se aplica durante 8 segundos después de afectar a alguien con una habilidad consumidora es decir de tirarle una posesión de tirarle una pestilencia de tirarle lo que sea y aunque me multipliques por 3 su daño como su mecánica sigue siendo basura va a hacer que sea bastante complicado que lo juguemos la única ventaja que va a tener es que la mecánica es exactamente la misma que Colmío Infernal y aquí me has puesto un 15000 y a Colmío Infernal le has puesto un 9000 ¿vale? entonces como este dio un 6000% más de daño entre estos dos para jugar lo mismo seguramente elijas Tunimasa porque mete más pero la mecánica sigue siendo una basurilla Colmío Infernal mucho más viable ahora vamos a Jade lo de Jade es que no tiene ningún sentido el conjunto de Jade dice así conjunto 2 cuando la posesión le pega a un bicho que ya tiene posesión le vas a meter 560 segundos de ese daño de golpe ¿vale? yo le tiro una posesión y esa posesión le hace a lo mejor un 9000% de daño de arma voy a ponerlo me voy a inventar los números ¿vale? la posesión hace un 4000% de daño de arma durante 4 segundos eso significa que cada segundo le estoy haciendo un 1000% de daño de arma ¿vale? pues si de golpe con la segunda posesión me como 560 segundos le acabo de meter un 560.000 si no he calculado mal de daño de arma ¿vale? le he metido 560 segundos 1000 por segundo 560 con 3 ceros detrás ¿vale? pues ¿qué han cambiado? que donde antes era 560 segundos ahora son 35.000 iréis subida bestia ¿no? vale 35.000 entre 560 sale 62,5 acaban de multiplicar por 62,5 el daño de la posesión 62,5 veces más alto o el daño de la posesión era absurdamente bajo o este power creep por 62,5 este va a ser el primero que van a cambiar porque se les ha ido totalmente la olla esto no tiene ningún sentido ahora paraos a pensar en que os enfrentéis a un boss de falla un boss de falla que es un single target al que le podéis meter posesión 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 imagina que diréis dos posesiones por segundo ¿sois conscientes de que cada segundo le estáis metiendo 70.000 segundos quizá no os estáis haciendo una idea de lo que es esto 70.000 entre 3.600 le estamos metiendo cada segundo 19 horas de estar jugando casi 20 horas imaginaos 20 horas de un bicho sufriendo el daño de una posesión pues cada segundo le vais a estar haciendo el daño que le meteríais en 20 horas creo que el número se les ha ido totalmente de las manos pero es que esto no acaba aquí se ha aumentado el bonus de conjunto de 6 piezas de 1650 segundos a 10.000 segundos el conjunto 6 lo que hacía era que tú tirabas la cosecha y te consumías todos los efectos que llevara el enemigo encima te los comías y le metías el equivalente a llevar todos esos daños durante 1650 segundos vale no tenía más lo único que hacía era que el daño sin bufos raros el daño que le fueras a hacer durante media hora se lo hacías de golpe ahora ya no es durante media hora ahora es durante 3 horas todo el daño que le fueras a hacer durante 3 horas se lo vas a hacer instantáneo hemos dicho que aquí tenemos 20 horas y aquí tenemos 3 horas ¿sois conscientes del multiplicador? o sea va a ser el mismo daño que si tuviera durante 3 horas un daño o sea a ver como os lo explico hemos dicho que 35.000 va a ser por segundo 19 horas por 35.000 le vamos a meter en una sola cosecha le vamos a meter 680.555% daño de arma 680.555 hemos dicho que sombras metía un 75.000% hemos dicho que marauder metía un 60.000 680.555% no tengo ni idea de esto en que se traduce pero como se traduzca en lo que dice mi cabeza este bicho va a estar presente en todo no solo se va a convertir en el dios de los monjes o sea de los médicos brujos se va a convertir en el dios del juego va a estar presente en todas las fallas en todo los números son absurdos imaginaos poder ir en T13 con este bicho spameando spameando posesiones y que cada vez que la posesión contagie a alguien lo instaquilea tenéis que tener en cuenta que esto es el aplicar anillo vacío que multiplica por 300% su daño el anillo los elementos que lo multiplica por 200 más cualquier otro bufo que pueda llevar el casco que no me acuerdo como se llamaba que duplica el efecto es que ese casco ya os va a hacer que cada golpe haga en vez de cada segundo en vez de 35.000 vayas a hacer 70.000 y si metes 240.000 multiplicaríamos por 2 solo con llevar el que saco al estaríamos metiendo 1.200 o 340.000 por cada cosecha ridículo los multiplicadores o estaba muy 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 por detrás o se les han ido totalmente a las manos paso porque tampoco me quiero enrollar mago como podéis ver el mago al único que no han tocado es fénix fénix se va a quedar tal y como está a fénix quieren sacarlo totalmente del meta fénix por favor me lo vas quitando bien y diréis y esto como lo van a hacer es muy sencillo actualmente fénix con el conjunto 6 lo que tiene es un 4000% de daño de arma no se si un 4000 o un 4400 me da igual creo que un 4000 bueno pues tal raza va a tener con una carga 3000% pero es que con las 4 tiene 12000 tiene 3 veces más que fénix vale así que automáticamente coge el mismo equipo que lleves en fénix pon solo a tal raza y acabas de multiplicar por 3 tu daño si ahora mismo estabas en una 150 con el equipo de tal raza llevando el mismo equipo vas a ponerte en una 180 190 números más altos luego eso significa si a tal raza le metes un 3000% por carga son 4 cargas actualmente en T13 yo una de las bill que utilizo es tal raza de flagración automáticamente tal raza de flagración acaba de convertirse si ya era rápida y el problema que tenía era un poquito para matar si con la primera carga ya tiene el daño que necesita con 4 o sea no va a haber nada que aguante presente tenemos el tal raza birmana el que va a ser viable tenemos que va a ser viable el tal raza de cualquier mecánica que se os ocurra incluso de electricidad con manal y sin manal es que vamos a poder utilizarlo de orbe de cualquier cosa va a tener unos multiplicadores de año absurdamente altos ya no hablemos de los meteoritos un tal raza meteoritos que yo con eso estoy ahora en 106 o así con un equipo normalito imaginaos lo que podría hacer si me multiplican por 4 el daño pues una 120 fácil del sere del sere pasamos de un 3800 son un 8500 un por 2 al daño por 2 y pico no es gran diferencia del ser el problema que tenía ahora mismo no era daño es la mecánica la mecánica es muy mala porque consiste en que solo haces daño extra lo que esté dentro de la cronosfera esto va a ser válido si resulta que el multiplicador es tan bruto porque es un 8500 donde este tiene un 9000 si es tan bruto como para coger y meter a perdón este es un 12000 y meter en falla superior a todos los enemigos en una sola bolita encima del monje les planta la cronosfera y le haces daño con el orbe o con lo que te dé la gana bueno los multiplicadores molan pero creo que lo que le falla del sere sigue siendo la mecánica y pasamos a Vir Vir ahora mismo estaba guay a mi Vir me molaba mucho sobre todo en T13 me parece que es una bestia le han doblado el daño hasta ahora cada carga para quien no sepa como funciona Vir lo que hace es que obtienes una acumulación de arconte cuando golpeas con una habilidad las acumulaciones de arconte también reducen el daño sufrido un 0,15 y tu bonus de daño un 50% el tanqueo del arconte va a ser el mismo pero el daño en vez de ser un 50 va a ser un 100 le han doblado el daño es solo un por 2 pero es que no es solo un por 2 yo solía ir con 500 cargas entonces donde ahora mismo teníamos 500 por 50 ahora mismo teníamos un 25.000% de daño se va a convertir en un 50.000 ¿veis como los números se van igualando? se van igualando con el resto de cosas que hemos hablado oh es que esto es un 60.000 es que esto es un tal bueno pues aquí con una media de cargas es un 25.000 con el pequeño matiz de que esta build siempre se va a poner a partir de las 240 cargas siempre se va a poner en 5 de velocidad de ataque va a dar 5 golpes por segundo cada 7 golpes se aplica a manal que es un 14.000% de daño si hacemos una pequeña multiplicación de ese 50.000 por ese 14.000 pues veréis que bir manal acaba de subir mucho de daño esto va a hacer que seguramente build chan todo manal no solo en T13 sino en fallas superiores para hacer speed 100 o speed 120 a lo mejor va a ser viable muy viable porque los alcances siempre han estado fuertes pues ahora echad cuentas ¿vale? ya está en cuanto a las notas de parche ya están como podéis ver no han metido ninguna mecánica nueva no han cambiado ningún ítem no han cambiado ningún legendario solo han cogido y han hecho power creep cogerme todos los sets del juego que no se juegan multiplicarle por 6 el daño y vámonos es un parche que creo que programarlo habrán tardado 10 minutos y encima ni siquiera van a testearlo ellos lo vamos a testear nosotros el 21 de noviembre mentiría si dijera que no me hace ilusión ver cambios en el juego porque todo esto va a suponer que voy a tener que guardar las builds que estoy usando ahora mismo y sacar nuevas decidir cuál va a ser mi nueva build de T13 para fallas para contratos para lo que sea me hace ilusión probarlo sí veo cambios sustanciales no creo que dentro de creo que dos semanas o tres semanas después de haber metido estos parches como es lo mismo sin cambiar absolutamente nada más que la build porque va a seguir siendo mago seguramente va a seguir siendo meteoritos porque no han cambiado los multiplicadores el cruzado vamos a dejar de utilizar el punición y vamos a pasar a usar el hammering pero no hay mucho más cambio etc son mecánicas que ya conocemos son ítems que ya conocemos son simplemente números más altos todo esto personalmente creo que huele a un incremento de las fallas normales de la dificultad creo que todo esto no tiene sentido sin incrementar a un T15 T16 T20 porque ahora mismo con lo que tenemos T13 nos lo hacemos muy fácil si me vas a multiplicar por 6 el daño que sentido va a tener que yo juegue T13 ahora que sentido va a tener hay una cosa que me ha parecido interesante no sé que tal funcionará y es que Arachir me está incrementando el daño de todo entre otras cosas de la plaga de de la enjambre de langostas si me lo multiplicas por 2 el enjambre de langostas a lo mejor resulta que el pollo pasivo es viable en T13 imaginaos que podamos jugar con pollo pasivo en T13 te transformas en un pollo y te baseas por el mundo y todo se muere solo con tu presencia digamos que T13 ya no supondría un reto sería como jugar ahora mismo en T7 creo personalmente que esto debería ir acompañado de un incremento de la dificultad en el juego os voy a dejar la noticia en la descripción como siempre lo que nos queda aquí es como participar que os dice que os instaléis el RPP y demás y la copia del personaje es para coger vuestra cuenta habitual copiarla en el reino público de pruebas y hacer modificaciones tened en cuenta dos cosas el reino público de pruebas no significa nada para vuestro servidor normal saquéis lo que saquéis hagáis lo que hagáis es tiempo perdido quiero decir estáis probando el contenido nuevo no os va a servir para absolutamente nada en vuestra cuenta habitual y lo segundo es que el reino público de pruebas es para hacer pruebas continuamente lo pueden reiniciar resetear os pueden quitar todo lo que hayáis farmeado os pueden sacar de la tabla pueden coger y hacer un backup un rollback y tiraros todo o sea si farmeáis 6.000 de paragon en 3 días al momento os lo pueden volver a poner a 0 porque se trata de volver a ver como vuelves a ganar esos 6.000 de paragon así que no os pongáis a jugar ahí en serio porque no vais a sacar nada jugadlo para lo que es para testear para hacer pruebas y ya está la mayoría de los comentarios son bastante satíricos hablando de Diablo Inmortal de Móvilis y demás pedíamos cambios para el juego llevamos un año sin parche pedíamos cambios y aquí los tenemos el 2.6.1 parece que va a tener fecha de muerte va a ser 13 o 14 meses me habría gustado mucho pero mucho teniendo en cuenta que esto lo han publicado el 19 me parece lo han publicado hoy que es 19 me habría gustado mucho que esto lo hubieran anunciado hace 15 días en la Blitcon a mi por lo menos me habrían puesto contento si vale es PowerCrip pero no se han olvidado de PC si esto es una reacción a todo lo que ha pasado con la comunidad chapo a la comunidad hemos conseguido un cambio en el contenido pero por otra parte creo que este PowerCrip tan bruto o hay cambios detrás o no tiene sentido imaginaos el diario de temporada ya era fácil de hacer con los números actuales sacarse una 70 no tenía ninguna dificultad no tenía ningún mérito hacerse una 20 en solitario o hacerse una 45 en solitario según que situaciones ahora el tema de la 45 no va a cambiar porque lo único que han cambiado son los Edge pero para la 20 en solitario o para la 70 en solitario o para una 100 en solitario creo que con los números actuales no va a haber ningún problema para que estemos jugando todos en cuanto pillemos el conjunto 6 en vez de jugar T8 jugar T13 los números van a ser realmente muy fuertes para permitirlo bien vamos a tener diversidad vamos a tener vamos a tener que sacar del armario algunas cosas va siendo hora de que volvamos a farmear el equipo que necesitemos de rey mortal o de set de la tierra o lo que sea como lo que es los ítems que van acompañando al set no van a cambiar y los ítems de set solo va a cambiar su descripción el propio ítem no creo que es un muy buen momento para dedicarnos a mejorar todos estos equipos a coger y decir pues mira a mi me hace ilusión probar el cruzado de Hammerdin el del set de la luz pues dedicaos ahora a jugar con cruzado sacaos el equipo del set de la luz tenéis guía en el canal de todo solo cambia los números así que las mecánicas las tenéis ahí farmead el ítem ved que cualidades tiene que tener sacadlo con buenas cualidades en ancestral y preparad los Caldesan porque esto sin Caldesan va a tirar pero con Caldesan va a volar builds de T13 builds de todo yo cuando abra en este parche seguramente me meteré a probar tantas como me sea posible como hay tantas para probar tengo mis dudas de que las pueda probar todas pero me gustaría que si son 7 clases al menos 4 o 5 de ellas las pueda probar segurísimo que voy a probar el Jumpermon y el Jade les tengo muchas ganas a las dos de ver que le van a hacer no lo podemos explorar a fondo pero tenemos una semana entera os voy a animar a una cosa y es que todos aquellos de vosotros que podáis que tengáis la posibilidad de grabar vídeos que os animéis a echarme una mano que grabéis cosas que os parezca que están guays que están rotillas y que me aviséis oye Nick pues mira he grabado esto que me mola y buscamos la manera de ponernos en contacto para que me podáis pasar el vídeo y con eso yo lo edito digamos que la fase de grabar la vamos a hacer todos pero la fase de editar y subir os lo publico yo y ya está si me da tiempo las sacaré yo todas pero bueno si alguna se me queda colgando a ver si con un poco de suerte entre todos podemos acompañarlo decidme que opináis del tema de que el buffo de grandeza real sea solo en temporada y no en no temporada decidme que opináis de que sea un power creep tan bruto y decidme que bill es la que más ganas tenéis de sacar del armario yo ya os he dicho que a mi me hace mucha ilusión pollo pasivo Jumpermon y Jade esas tres a mi me parece un huevo probarlas ¿cuáles son las que os apetece a vosotros? un poquito más si hay algún tipo de cambio en el parche lo veréis una cosa os voy a decir seguramente el viércoles 21 cuando esto salga yo voy a hacer stream en el canal del Twitch Lila ya sabéis a que soy gilipollas iba a decir el YouTube Lila bueno pues eso seguramente me vais a tener haciendo streaming en Twitch probando todo esto animaos a acercaros no sé a qué hora van a meter el parche pero a la hora que metan el parche en abierto yo voy a estar ahí probándolo todo a muerte así que pasaos comentadme las ideas que tengáis las voy a ir apuntando y probaré un montón de cosas en directo más las que pruebe durante esos días quizá dedique dos o tres días a probar barbaridades en directo y los otros cuatro o cinco a grabarlo todo en privado pero estáis invitados a estar ahí presentes gente un abrazo un poquito más ¿dónde está el link? en la descripción del vídeo tenéis todos los links el link del índice del canal con todas las builds que se os ocurra que queréis mirar y el link de Twitch o de lo que sea y tened en cuenta que las builds aunque ponga parche 2.6.0 la mecánica es la misma solo cambian los números del 2.6 al 2.6.1 solo hay una subida de números y con el 2.6.4 igual y me callo ya un año que llevo hablando la hostia gente os toca a vosotros comentadme por ahí abajo lo que os dé la gana un abrazo os quiero ¡Gracias!